Ludoesport es una nueva disciplina deportiva y consiste en combate con sables de lés. El Ludoesport está articulado en siete estilos de combate, siete formas, desde Shichou hasta Vapad. Y cada una tiene técnicas específicas que se pueden combinar con los demás estilos, pero que lo definen. Puede haber estilos más defensivos, los que prima más la seguridad del tirador, como puede ser Shichou, o estilos más agresivos, más ofensivos, como puede ser la forma número dos, Makashi. Con eso cada alumno va a ir evolucionando a lo largo de toda su senda de aprendizaje, combinando los estilos hasta que al final llegue al último y alcance el rango de maestro. ¡Suscríbete al canal! La columna vertebral del Ludoesport son sus valores que se articulan en torno a la palabra Securi, que está compuesta por servicio, cura y respeto. Servicio implica que cada alumno está al servicio de su compañero para que juntos puedan progresar en el deporte. Cura viene relacionada con el cuidado, que sea un deporte seguro, que podemos practicar sin preocuparnos o sin tener miedo a hacer daño o lastimar a nuestro compañero. Y respeto es el que nos debemos todos los practicantes del Ludoesport, porque todo el mundo puede aportar y aunque tengamos rangos y haya categorías y una evolución de cada alumno, todos somos un único cuerpo para desarrollar este deporte nuevo. Ví algo original y único que yo creo que en ningún otro sitio, al menos de España, se daba. Y me parecía una oportunidad para poder combatir como en las películas que se ve y que no sea una coreografía, sino que sea combates reales. Hay gente que viene y no son nada fanáticos, pero ven que es un deporte completamente distinto, que no mucha gente hace, que no es solamente por competición y pegarse, es divertirse, hacer deporte y con algo completamente único. ¡Gracias! Las técnicas no están inspiradas en ningún deporte en concreto. Ha habido un análisis por parte de los maestros fundadores de lo que aparecía en las películas, que obviamente están inspiradas en otras disciplinas, pero para Ludoesport han diseñado técnicas propias que se ciñan al arma que utilizamos, que es un sale de luz. No es hacer esgrima o hacer kendo con un sale de luz, sino las técnicas propias de un deporte nuevo con ese arma específica que es el sale de luz. Este en particular es uno de los que ofrecen en la academia, en Ludoesport, que son de la Madiluce de Italia. Este mide unos 32 centímetros el mango y la hoja 87. Son unos 350 euros, pero luego hay algunos que son de unos 210, o sea, los más baratos pueden ser esos. Este sable en particular, lo que es la Polaris, como veis no tiene botón en ningún lado, y se enciende a través de una secuencia, que son, primero hay que colocar el sable inclinado a unos 45 grados, se le da dos golpes abajo, se pone recto y luego se baja. Esto obviamente hay que hacerlo más rápido. Entonces, y lo tenemos encendido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.